Yeah Pa' que esta mierda explote Esto es Esto es Pa' que esta mierda explote Que voy a dar aliente, aliente Muchas gatas, gatas, gatas Muchas fronteageras A todas tus amigas los gatos se los tumban un plan denverso la sacar la 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 Toa la noche sigue dando la Dark Turo Para que esta mierde explote! Todo volumen Volumen, volumen, volumen Todo volumen, volumen, volumen Johnny Cejas, el Franco DJ El Franco DJ